Con motivo de las celebraciones del Día del Adulto Mayor, el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores realizó una caminata de convivencia familiar este sábado, la cual encabezó el director de este instituto, Alejandro Arcos Catalán. El recorrido partió de la plazuela Unidos por Guerrero con dirección al INDEC por la avenida Lázaro Cárdenas, donde adultos mayores que fueron acompañados por sus familiares realizaron la caminata protegidos por el pentatlón militarizado universitario y la universitaria, además de la Escuela de Artes Marciales Cundolama y la población en general. La caminata de integración familiar culminó en las canchas del INDEC, donde el director Gonzalo Calvo dio la bienvenida a todos los adultos mayores y se les brindó atención médica, además de que en el lugar se instalaron módulos del Registro Civil, Seguro Popular, módulo de apoyo médico de la Secretaría de Salud, credencialización del INAPAM y módulo de lentes a bajo costo. Alejandro Arcos Catalán, director del IGATIPAM, externó que estas actividades forman parte del Mes del Adulto Mayor, que buscan integrar a la ciudadanía este sector tan vulnerable. Hizo un llamado a toda la ciudadanía para que participe en la próxima caminata, que se llevará a cabo este 27 de agosto, además de que se pretende que se actúen cada primer sábado de mes.